Sales, ahí corren Zidane y Beckham juntos, a lo menos para el inglés, que bueno el balón para Ronaldo, para Zidane, el golpeo de Zidane, que golazo, golazo de Zidane, impresionante, excepcional el gol de Zinedine Zidane, minuto 8 de la segunda parte, balón largo en profundidad de David Beckham con la izquierda, no lo dejó caer, ha empalmado Zidane al fondo de la portería, llega el 4-0, lo que hablábamos antes de las posibilidades del juego del Madrid en ataque, estando Beckham, fíjate cambio de orientación, buscando el segundo palo, y Zidane que viene por detrás de Ronaldo y le parece decirle, déjala que esta la cojo yo, porque Ronaldo, iba a buscarla, pero iba a llegar y posiblemente Zidane le ha dicho, déjala, déjala que la voy a engatillar yo, y la engatilló como él sabe, con una categoría y una maestría fantástica.